Hola Bosteros, antes de comenzar con el video les quería recomendar esta tremenda página de Boca. En Instagram lo podes buscar como Boca.shop.12 y vende la mejor ropa de Boca al precio más accesible. Hace envíos a todo el país y te llega el producto al día siguiente. Se puede abonar por transferencia bancaria y mercado pago. Si les interesa comprar o ver por lo menos la ropa, les dejo en la primera línea de descripción el link de este Instagram, yo se las recomiendo mucho. Ahora si, comencemos con el video. Un pelotazo que encuentra desarmado a Racing y un error defensivo en el intento de cerrar para abrir el partido, un partido que no tenía a su equipo mucho mejor. La pide Salvio, la pide Paul Fernández, juega bien para Salvio, Salvio mete el centro, ¡Gol! ¡Del Toto! Más o menos en la misma zona, empieza con Ovando, sigue con Bufarini esta vez, profundiza con Salvio, dice al desmarque, consiguió un pasillo por donde meterse Salvio. Buscando... ¡Gol! 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 Martín, ahora son goleador del campeonato, Martín, señoras y señores, estupendo a los 16, el goleador de Boca, el ahora goleador del campeonato, Martín, Martín, Palermo. ¡Gol! Aquí se viene Boca y está buscando Cardoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Neri! ¡Neri! ¡Cardoso lo hizo! A los 42 y medio, Boca 4, Cerro Porteño 1. Este pibes también es interesante 4-1 Boca Palermo Que traba Palermo, que se lo lleva, sigue el loco Que jugada de Palermo De Boca Martín el loco, Palermo Diego La Torre Adilson Heleno lo está marcando Otra vez La Torre que recibió de Marangoni Marangoni con La Torre, que buena pared, busca Boca Arriba Walter Al finete, Claudio Gol 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 Dos veces Se devolvieron la pelota a La Torre y Marangoni Y Marangoni viene subiendo la toma de aire con derecha Y se la clava allá arriba en el ángulo El violado de Riquelme para Ibarra Se suelta Hugo Ibarra a la marca de Marcelinho En el cara a cara quien gana Ibarra Por ahora sí, continúa Ibarra Continúa Ibarra, continuó y la pasa Barif Ibarra, puede ser el gol de Ibarra Gol de Ibarra Golazo Gol 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 De Boca Hugo Benjamín Ibarra Para que Boca Internacional llegue a San Pablo No perdieron los estribos en los bancos, ¿no? Así va Riquelme Golazo Arriba 1 a 0 Sin mirar el arco Mirando la pelota La tira desde allí Con... Román Que mete ahora para Palermo Obilitado Acaba Martín para el segundo Palermo para el segundo Si llega hasta Palermo para el segundo ¡Ooooh! Gol, 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 gol ...se viene Boca buscando atención, lo esperan a Palermo, acompaña a Cardoso, viene Palacio, vino para Cardoso... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Cardoso, a los 36 minutos, la empezó Palermo rompiendo y saliendo del área, la siguió Palacio, la metió Cardoso... ...va bien el chiche Soñora, sigue Soñora, la quiere Marcico, la quiere el turco, aquí está Aput, solo pico sobre el sector derecho... ...este es Walter Reinaldo, pico insiste, Boca con el Beto, con Soñora el primero, Soñora el primero... ¡Gol! ¡Gol! ¡Luis! ¡Soñora! ¡Boca, uno! ¡Cruceiro, cero! ¡Qué buena la maniobra! Le decíamos, Boca necesita un poco más de talento, vean ustedes la pelota que pone Marcico, ¿no? Y Soñora que observa precisamente, dónde poner el balón, no remata por rematar a cualquier parte, mira y le pega a la pelota para que esta haga un... ...Carranza arriba, linda para Marcico, Marcico que engancha, sigue Marcico, espera Tapia, ahí lo tiene el chino, está Macalister, Boca que se acomoda, Macalister... ¡Gol! ¡Gol! Lo merece Macalister por también, todo lo que hizo, ¿no? El partido está 3 a 1, lástima que estamos en 40 ¡Gol! 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 ¡De boca! Los ocho, los Javier, Macalister... ¡Gol! El segundo tiempo, un gol extraordinario, pone a boca, dos, River cero, Ledesma empieza el año para el equipo de Benítez. El Gulli que sale, Mascherano que traba, Ledesma que llega, que le pega como viene, la pelota toma efecto, Costanzo siempre juega adelantado. Y se la pone arriba, cuando el Gulli quiere rematar, toca Mascherano, llega Ledesma, saca el remate, la pelota comienza a elevarse. Impresionante gol, tremendo gol de Ledesma para coronar una actuación como la de Gago, estupenda de estos... ...completo, nuestro fútbol Berlusconi y el Real Madrid el 25, ya en pleno campeonato. ...8 y el centro había... ¡Tribol! ¡Gol! ...el Gulli... ...Biatri enfante por ahora, Penedes. Descarga por izquierda Un centro que parecía manejable, controlable Y mire usted como se anticipa Viatri Se quedó sembrado completamente Después del centro de Isua, que fue muy bueno Y caminando toman al arquero Estorani Lo cruza de lado a lado Jan Kulowski queda muy comprometido Que no va a estorbar, fíjense ustedes No llega Y Viatri cómodamente remata al palo campeado Gracias por ver el video